Hola, ¿qué tal? En Nueva Alcárria seguimos con nuestro seguimiento de la campaña electoral de las elecciones europeas del 9 de junio y en esta ocasión recibimos en este estudio a la candidata del Partido Popular, Eva Pocheva, actualmente eurodiputada en Bruselas. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Pues usted, como he dicho antes, opta en la reelección como europarlamentaria, en esta ocasión por el Partido Popular. No sé si nos puede hacer brevemente un balance de lo que han sido estos cinco años en Bruselas, que han sido cinco años complicados. Efectivamente, ha sido una legislatura muy particular, porque nada más empezar la legislatura en 2019, pues en 2020 empezó la pandemia. Por lo tanto, tuvimos que lidiar en el Parlamento con un paquete importante de la Unión Europea en respuesta a esta pandemia. Yo creo que, de hecho, el gran logro de esta legislatura, efectivamente, es la adopción de los fondos de recuperación, los fondos Next Generation EU, que dan una respuesta muy importante por parte de la Unión Europea a esta crisis de la pandemia y después de la crisis energética como resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, yo creo que ha sido una legislatura muy, muy, muy particular, pero en la que hemos podido dar una respuesta conjunta, muy solidaria, por parte de la Unión Europea, con la compra de mascarillas conjunta, los fondos de recuperación, pero también en una cierta cooperación y avance en los temas de defensa, precisamente porque realizamos que, a través de la guerra de Rusia contra Ucrania, que ahí tenemos una debilidad muy importante y que tenemos que avanzar. En esta legislatura, precisamente, ha sido vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. ¿Cuál era exactamente la función? Pues es una de las comisiones parlamentarias más importantes, creo, del Parlamento Europeo, porque ahí, por ejemplo, fiscalizamos la ejecución de los fondos de recuperación y yo no solamente soy vicepresidenta de esta comisión parlamentaria, sino también formo parte del grupo de trabajo que tenemos en el Parlamento Europeo sobre la ejecución de los fondos de recuperación. Yo creo que esta es la tarea pendiente para los próximos años, de asegurarnos que estos fondos se ejecuten de una manera eficaz, eficaz, que el dinero llegue a la economía real. Y este es uno de los problemas que vemos, por ejemplo, en España. Somos el mayor receptor de fondos de recuperación y resiliencia, 163.000 millones de euros. Es una cantidad abrumadora que tendríamos que destinarla a modernizar nuestra economía, a hacerla más resiliente para cuando venga la próxima crisis. Entonces, aquí nos estamos jugando nuestra credibilidad también con nuestros socios europeos, porque lo importante es que cuando venga la próxima crisis, y algo va a venir, siempre hay alguna cosa que sucede en el mundo, pues que nuestra economía sea resiliente, más moderna, más competitiva. Y la verdad es que la ejecución de estos fondos está yendo de forma muy lenta aquí en España, precisamente, en Castilla-La Mancha también. A Castilla-La Mancha se le han asignado más de 2.000 millones de euros. Y algo que, por ejemplo, he podido comprobar estos días y estas semanas aquí en Castilla-La Mancha, es que realmente el dinero no está llegando a la economía real. El Partido Popular ha confiado precisamente en usted para formar esta candidatura. Ahora mismo es europarlamentaria por ciudadanos, pero ¿qué sintió cuando le ofrecieron integrar esta lista? Bueno, yo creo que es un reconocimiento de mi trabajo en estos años en el Parlamento Europeo y me siento muy honrada porque yo creo que la candidatura del Partido Popular es una candidatura del Frente Constitucionalista. Estamos viendo unos ataques al Estado de Derecho en España. Este jueves se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, previsiblemente, la ley de amnistía. También vemos ataques al Estado de Derecho por parte del Gobierno de Sánchez contra el Poder Judicial, contra los medios de comunicación, etc. Y el último baluarte contra estos ataques al Estado de Derecho va a ser la Unión Europea. Vamos a tener contra la ley de amnistía muchísimas cuestiones perjudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea ya está estudiando la posibilidad de abrir a España, al Gobierno de España, un procedimiento de infracción precisamente por ley de amnistía porque no se van a amnistiar cualquier tipo de delitos. Estamos hablando de amnistiar cosas tan graves como delitos de terrorismo o de corrupción, de malversación. Por lo tanto, Europa es muy presente en nuestras vidas, no solamente cuando hablamos del Estado de Derecho, pero también, por ejemplo, la economía. Hablamos antes de los fondos de recuperación. Aquí, en Castilla-La Mancha, sobre todo, la agricultura, que es muy importante para el PIB de la comunidad autónoma. Sabemos todos que la PAC se hace en la Unión Europea, pero también muchas otras políticas, como la política de inmigración, etc. Entonces, pues yo estoy, la verdad, muy contenta de formar parte de este Frente Constitucionalista. Estas elecciones europeas, al fin y al cabo, van a tener una lectura también muy en clave nacional. Yo creo que tenemos que dar una señal muy clara, tanto aquí, a nivel nacional, pero también a la Unión Europea, qué tipo de políticas queremos para España y para la Unión Europea. Es experta en Derecho de la Unión Europea, que ha descubierto que le ha sorprendido del derecho comunitario desde que conoce las entrañas de la Unión Europea trabajando allí. Bueno, yo soy también funcionaria de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, sé que yo llevo muchos años en Bruselas, así que ya entendía, o sea, conocía a los entresijos de las instituciones, pero sí, digamos, he podido conocer de forma más cercana también todas las negociaciones que están teniendo lugar en el Parlamento Europeo. Tenemos siete grupos parlamentarios, es un Parlamento Europeo bastante fragmentado y es muy interesante ver un poco cómo funciona, digamos, esta negociación entre los grupos parlamentarios, porque para cada, digamos, dos y el legislativo, pues hay mayorías muy distintas, ¿no? Y eso también es muy interesante verlo desde dentro. Sus orígenes son búlgaros, alemanes, reside en España, concretamente en Cataluña, ahora por trabajo va y viene de Bruselas. ¿Representa realmente lo que es la Unión Europea, esa libertad de movimientos, de circulación, de trabajadores? ¿Qué le iría a sus partidos políticos que realmente están entrando en las instituciones europeas, pero con una intención de, por lo menos, criticar, no sé si acabar con todo esto, pero bueno? Pues yo les diría primero que, por ejemplo, para nuestro país, para España, la entrada a la Unión Europea supuso un punto y aparte, permitió al país que se modernizara, supuso un importante crecimiento económico que sin la Unión Europea no hubiera sido posible. No olvidemos que la Unión Europea nos da un mercado único enorme de casi 500 millones de ciudadanos que nos permite a nuestras empresas exportar sus productos. Si vemos, digamos, la economía castellano-manchega, pero también de toda España, donde realmente exportamos nuestros productos principalmente es el resto de la Unión Europea. También tenemos la libertad de circulación, la posibilidad para los jóvenes para que hagan un Erasmus, o incluso para los mayores, que también hay algún intercambio que permite la Unión Europea. Así que la Unión Europea es una comunidad de oportunidades. Y a nivel geopolítico, diría, ahora que estamos ordeados de conflictos armados en nuestras fronteras, incluso en Ucrania, pero también en Oriente Medio, yo creo que tenemos que también realizar que somos muy pequeños. O sea, ningún país de la Unión Europea de por sí mismo puede tener ningún tipo de peso y de importancia a nivel global. Y solamente como Unión Europea podemos tener algún tipo de impacto. En estas últimas semanas, tanto de pre-campaña como de campaña, la estamos viendo mucho aquí en Castilla-La Mancha. Está acompañando al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, a Francisco Núñez, en bastantes actos. ¿Qué cree que se juega Castilla-La Mancha en estas elecciones? Así es. Pues esta campaña, la verdad, para mí ha sido una revelación. Yo soy de Cataluña, como acabas de decir, pero la verdad es que me estoy recorriendo aquí a Castilla-La Mancha y estoy enamorada de vuestra preciosa tierra y la gente que me está tratando de bien de una forma muy cálida. Y lo agradezco muchísimo. El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, además, es una persona que conoce muy bien el territorio, que no para, de hecho, lo que aquí la gente me está diciendo es que no está haciendo, digamos, hacemos campaña, pero son las cosas que él viene haciendo todos los días del año, de encontrarse con empresarios, con la gente, con las familias, para saber cuáles son sus problemas, sus reivindicaciones. Y, de hecho, con el presidente Feijó, el presidente del Partido Popular, hemos tenido ya dos actos aquí en Castilla-La Mancha, en Tomilloso y ayer en la Talavera de la Arena. Y esto es una clara apuesta también del Partido Popular y no es ninguna casualidad. Nosotros llevamos en nuestro programa electoral muchas de las cosas que llamamos las cosas pequeñas, porque a veces, quizás a nivel de la Unión Europea, pues se habla mucho de las cosas grandes, pero olvidamos las cosas pequeñas, que también son muy importantes para la vida de la gente. Y nos gustaría acercar estas cosas a la ciudadanía y que los ciudadanos entiendan también por qué es tan importante votar el 9 de junio en las elecciones europeas. Porque, realmente, muchas de las cosas que vivimos día a día se deciden a nivel de la Unión Europea. Aquí estábamos hablando antes de la agricultura. En Castilla-La Mancha tenemos un problema grave con el agua. Nosotros del Partido Popular, por ejemplo, proponemos un plan europeo del agua. En el norte de Europa no hay problemas con el agua, pero necesitan y exigen los productos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, y también de España en general, productos agrícolas de mucha calidad. Por lo tanto, podemos tener y vamos a exigir también en la próxima sectora tener un plan europeo del agua. Por lo tanto, pero algo que me apena un poco es que Castilla-La Mancha está recibiendo muchos fondos europeos que no se están aprovechando para modernizar la economía, para hacerla más competitiva. Y algo que estoy viendo ahora, digamos, en primera persona, la falta de infraestructura. Castilla-La Mancha se ha convertido en una zona de pase para los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con el Levante, con Andalucía, pero no hay cercanías. Las autovías, por ejemplo, no hay interconexiones entre las provincias. Por lo tanto, esto lo encuentro muy problemático. Es muy problemático para la industria, pero también para las personas, para los hogares, también para la agricultura, el tema del agua. Y hay muchísimo dinero de los fondos europeos que no se están aprovechando. Y el problema es que el plato se nos acaba en 2026. Por lo tanto, tenemos muy poco tiempo que nos queda para ejecutar este dinero y hay que tomárselo muy en serio. Y ahí hago también una llamada al señor Page de realmente ponerse las pilas y ejecutar este dinero. Y me gustaría saber dónde está el dinero que teóricamente ya ha llegado a Castilla-La Mancha. Para terminar, me gusta siempre acabar con una pregunta. ¿Qué le diría a un guadalajareño, a un castellano-manchevo, que esté dudando? Primero, votar el 9J. Y luego, dudando a qué partido votar. Bueno, yo les diría que el 9 de junio hay que votar en las elecciones europeas porque en Europa se deciden cosas sumamente importantes para esta región en concreto, como es la PAC, la Política Agrícola Común, pero también cuestiones de migración, el cambio climático, que es muy importante, luchar contra el cambio climático, pero el Partido Popular, por ejemplo, es el único partido que piensa que tenemos que luchar contra el cambio climático, pero sin comprometer nuestra competitividad, de nuestra industria, que tenemos que invertir mucho en innovación, por ejemplo, para no tener que decrecer económicamente, porque hay muchos que proponen esto. Así que todas estas cuestiones son muy importantes y la otra cuestión es que hay que dar una clara señal al señor Sánchez, pero también a la Unión Europea, que estas no son las políticas que queremos para España y para Castilla-La Mancha y la única papeleta que realmente obligaría al señor Sánchez de convocar unas elecciones generales es la papeleta del Partido Popular. Y con esta señal absolutamente clara a la Unión Europea y al gobierno de Sánchez, pues esperamos tener una victoria aplastante y de esta manera, pues liberarnos de estos manoseos y estos ataques, por ejemplo, al Estado de Derecho, la desigualdad que este gobierno está, digamos, persiguiendo aquí en España, con privilegios para una cierta clase política y también con un modelo económico de muchísima presión fiscal, de no dar la oportunidad a nuestras empresas de crecer, insultarles, y esto es algo que a nosotros no nos gusta y queremos acabar con todo esto. Así que les pediría el voto por el Partido Popular por todas estas razones. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Eva Pocheva, eurodiputada y candidata a la reelección por el Partido Popular, muchísima suerte. Muchas gracias. Pues nada, cerramos así una nueva entrevista especial de las elecciones europeas del 9J y en los próximos días seguiremos con nuevos capítulos. Gracias. Gracias. Gracias.